¿Dais segundas oportunidades, por lo general? Yo creo que me gusta pensarme a mí misma como menos rencorosa de lo que soy. O sea, siempre digo perdono pero no olvido, pero creo que quizás ni siquiera tampoco perdono tanto. Y a mí las tres cosas que más nerviosamente me ponen de Hollywood son la escena de la comedia romántica en donde él o ella deja el cepillo de dientes en la casa y es ¡Ah! ¿Ha dejado el cepillo de dientes? Sí, pasa que... ¿Voy a conocer a sus padres? ¡Ah! Y el giro estrobótico de algo como una escena en los aeropuertos que es ¡Ah! Que no, que la vida no es así. Todo lo que pasa en tu casa tiene un punto de pudor que no te afecta solo a ti sino también a los que conviven contigo. Es el momento de la escena en el que pediría a André Martín y... ¿Qué tiempo está pasando y la gente va a morir? Ahora sí, como no haya un atentado, madre mía, qué disgusto, realmente. Porque dices, aquí he liado y no ha pasado nada. Me encantaría ahora saber qué está pensando la gente en sus casas, ¿sabes? O sea, hasta qué punto todo el mundo está de acuerdo con nosotros pero a todo el mundo le da asco estar de acuerdo con nosotros. 10.000 euros. 10.000 pa... Vamos, ya te digo. Y no pongo ni el cojín. Si os prometiera intimidad en los momentos de extrema necesidad, baño y sexo, ¿acertaríais? Bueno, venga, vamos allá. Empezamos. La escena de los idiotes, episodio ya a diez y pico. No sé exactamente cuántos, pero diez y pico. Elizabeth Duval, buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Bezos. ¿Por qué ha traído Esperanza Aguirre vigésimo segundo? Sí, sí, no, todavía no hemos llegado ahí. Sergio Bezos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pablo Suárez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Ángeles Caballero, buenas noches. ¿Qué tal? Equipo bizcochón. Equipo bizcochón. Bueno, os sabéis las normas de la escena de los idiotes. Os he pedido a cada uno que... Bueno, ¿os conocéis entre vosotros? Porque estaba pensando... Ángeles y Elizabeth. Sí, sí, sí. O sea, os conozco, pero yo no digo nada. Tienes que poner dinero o algo, ¿no?, para esta escena. Porque me he dicho una tasa de invitado, ¿no? Mierda. Bueno, bien. Algunos os conocéis, otros no os conocéis. Os he pedido a cada uno que os planteéis un dilema de cualquier tipo. Un dilema moral, político, lo que sea, cultural. Y vais a plantearlo, pero vais a ser los últimos en posicionarios sobre vuestro propio dilema. Y de hecho, sería genial que a la hora de plantearlo nos hagáis entrar en el dilema, pero sin que deduzcamos lo que vosotros haríais ante ese dilema, ¿vale? Para no condicionar la opinión del resto. ¿Os parece? Venga, caballero, empiezas tú. Venga, empezamos. Pues a ver, estás casado o casada con una persona desde hace un par de años. Después de un noviazgo bastante breve, pero intenso, lo tienes claro, te casas. Y tú estás casado felizmente o casada, y decidís dar un volantazo a vuestra vida y probar suerte en Estados Unidos. Probar suerte, a ver qué tal los va por allí, bueno, pues buscar trabajo, intentar empezar eso, arrancar una nueva vida, los dos o las dos juntas. ¿Pero podéis trabajar allí? Sí, 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 se puede trabajar allí, se puede trabajar allí. Una de las personas puede trabajar allí, porque tú eres español o española, pero la persona con la que te has casado, no. ¿Alguien ha visto la peli de Alberto Amar estas navidades? Exacto, alguien la ha visto. Yo no, yo no. Entonces tú vuelas a Estados Unidos con tu marido o con tu mujer. Y al llegar allí, en el control de aduana, siempre personas extremadamente simpáticas, empáticas y comprensivas con las circunstancias ajenas y con el idioma, te dan a entender a ti, persona de nacionalidad española, que quizá tu propio o propia lo que ha hecho es casarte contigo por interés y tener así más posibilidades de entrar en el país. Y que bueno, pues teniendo esta información, tú puedes decidir qué haces a partir de ese momento. Recordemos que es una pareja que lleva no demasiado tiempo casada, pero que son felices, noviazgo intenso, ya está, lo tienes claro. O sea, tu marido de noviazgo breve es, pongamos, venezolano. Por ejemplo. Como en la película de Alberto Amar. Sí. Vale. Y llegas allí y los de control de fronteras te empiezan a dar información. Sí, una información que tú, claro, entonces quiero decir, no es una información de teoría conspiranoica, sino que es una buena información. Es una buena información de, a ver, señora o señor, tiene usted que saber esto. Entonces, en ese momento, tú tienes la posibilidad de delatar a la persona con la que te has casado y decirle, cabrón o cabrona, todo esto ha sido una engañifa, me siento estafado y te voy a delatar y tu vida se va a hundir en ese momento o no, nunca se sabe. O tienes la posibilidad de, da igual, entramos los dos y a partir de ahí ya se verá lo que se hace. Dice, ¿puede continuar esa relación o no? Eso ya depende de ti, pero tú tienes la llave por la información que te ha dado ese señor, porque normalmente es un señor de aduanas un poquito malhumorado, el que te ha dado esa información y dices, señora o señor, tiene usted la llave. Entonces, ¿qué haces? El dinero del billete no te lo devuelven, ¿no? Ese señor no puede reembolsarte, hacerte un bizuco con 300 dólares. Vale, vale. Venga, Brugal, ¿tú qué harías? A ver, yo lo que pasa, entiendo las suspicacias, pero lo primero, para plantearme la verosimilitud del dilema. Yo creo que Amo tú propio nunca decidiría irme a Estados Unidos. Ya empezamos. En quina personal, como siempre he sido muy eurófila y no ha habido nada de Estados Unidos que a mí particularmente me apelara, esto de tener que ir en coche a todos los sitios me horroriza, como pocas cosas pueden horrorizarme en el mundo. Pero viendo la película puedo entender el deseo de irte allí con tu pareja y yo creo que montaría el pollo en todo caso después. Y si pudiera desconfiar de mi pareja, desconfiaría más de las autoridades de Estados Unidos. Vale, pero a ti te está demostrando, la policía de fronteras te está demostrando que esa persona o está contigo para poder entrar en Estados Unidos o algo muy parecido. Mira, hace como unos meses yo iba a ir de invitada a la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Pero lo que sucedió fue que mi agente se equivocó rellenando los datos del ESTA, del waiver de la visa para entrar y entonces de repente, como el día antes, me salta el aviso de, está denegado. Entonces hubo una gran teorización a mi alrededor porque hay mucha gente que se pensaba que lo habían denegado no por un error de datos sino por otra cuestión. Que quién sabe cuál criterio, criterio político, criterio lo que sea. Y eso ya me induce a mí biográficamente una desconfianza al criterio de esas autoridades que aunque me enseñen los documentos, yo los documentos los pongo en suspensión de incredulidad. O sea, si me he casado con alguien, tengo más confianza con esa persona que con las autoridades de aduanas de Estados Unidos. Esta persona argumenta muy bien. Sí, la verdad. A ver, ¿qué decimos ahora? Yo no quiero responder a mí. Se le ve viajada, aunque no lo hayan dejado entrar en Estados Unidos. Pero ojo, si yo fuera la de la película, ahí sí que habría mandado a la mierda. Porque contesto a la película. Vale. Pero después, ¿no? Una vez que has entrado, has cruzado la pasarela y entonces ahí... La película es verdad que era muy convincente. Besos, ¿tú qué harías? A ver, es que, claro, yo no he visto la película, pero bueno, entiendo con el contexto actual. No, 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 el dilema es este. Olvídate de la película. Yo creo que si he llegado a Estados Unidos ya, también la conversación como es, que viene un policía y te dice, no te quiere. Es como, es un poco duro, ¿no? Pero yo creo que... Un poquito. Claro, en plan, que tenga un señor que te diga, pues es que no te quiere, mira esta foto. No sé, o sea, que bueno, entiendo que me convencería muy bien. Imagínate que me han convencido. Yo creo que ya veo Estados Unidos y lo que no sé es hasta qué punto a mí me importaría mucho que me estuviesen utilizando. En plan, digo, bueno, me he casado, soy feliz, me está engañando, pero lo está haciendo bastante guay, la verdad. Si ha tenido que venir la CIA a decirme que no me quiere, estoy bastante contento. Ha llegado la CIA cantando, tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se case, tengo que ir conmigo, no es de nadie. De hecho, si hay la potencia mundial, está detrás de mi pareja para intentar demostrarme que no me quiere, pienso, qué pareja más guapa tengo, ¿sabes? Se lo ha ganado. Claro, quiero estar con esta persona solo para ver coches extraños, gente con pinganillos. Te casas otra vez, entras, te casas otra vez. Yo quiero poner a prueba ya la CIA para que no persigan, no sé, cristales tintados en el coche. O sea, yo creo que yo viviría en Estados Unidos y encima solo puede trabajar él, ¿no? No, 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 los dos. Los dos. Ah, pensaba que yo no podía trabajar y digo, wow, encima no ocurro, ¿sabes? No, yo creo que aguantaría y lo que pasa es que sí que me empezarían a paranoiar. ¿De qué? En plan de que no me quiere o de que me ha utilizado, empezaría a buscar pistas y a lo mejor empezaría yo a utilizar a esa persona. Entonces sería una relación tóxica, muy tóxica al final. Pero yo creo que no haría nada, no delataría. No, creo que no. ¿Suancés? No, no. Yo entro de cabeza en Estados Unidos con mi pareja. Pero no por la CIA, no por el funcionario, ni siquiera por ella, sino por mí. Mi forma de afrontar la relación no puede pasar porque la rompa un funcionario de aduanas, aunque me pruebe, aunque me dé las pruebas más claras. Yo no puedo cortar y hacer, aquí te quedas y volver. Me he casado con ella, he estado con ella, la he querido. A quien he querido, aunque ella no estuviera ahí, yo sí que la he querido. Yo no puedo aceptar un corte brutal y decir, y hasta aquí, y no vuelva a saber de ti en la vida. Y esa decepción derivada de la verdad, porque al final el funcionario de aduanas te está mostrando la verdad. No, la relación casi seguro que se acaba. Es muy difícil incluso. O sea, yo soy muy de dar muchas oportunidades. Yo puedo entender muchas cosas, muchas circunstancias. No solo una noche de borrachera, sino las circunstancias que hayan podido llevar a alguien a decir, oye, de verdad, solo por el papel de Estados Unidos he estado dos años o tres engañándome, o sea, viviendo una ficción conmigo. Yo querría, primero querría saber. Claro, pero una cosa es dar oportunidades ante un error. Pues eso, estamos hablando de una noche de borrachera, eso es un error, una cagada. Y otra cosa es un plan premeditado para utilizarte como salvoconducto para entrar. Yo no soy filósofa ni cómico. ¿Qué clase de periodista acaba sin saber el fondo de esa historia y no trata de conectar y entender por qué ha empezado esto, por qué te ha elegido a ti? ¿Cómo fuiste tan idiota la que te habrán colado las fuentes si tu mujer te ha colado durante tres años y no lo has visto? A lo mejor me planteo un cambio de carrera, de profesión. Pero no, yo necesito saberlo. Entonces entramos y una vez dentro digo, bueno, esto ha pasado, vamos a intentar resolverlo. Y seguramente eso se acaba ahí. Pero yo no dejo que eso se acabe y me vuelvo a casa diciendo, bueno, no, cortas el teléfono y no vuelves a saber de esa persona nunca. Yo creo que haría exactamente lo contrario. Creo que si me demuestran que he sido utilizado durante los últimos dos años como vía de entrada a un tercer país, creo que mi relación se acaba en ese momento. Me vuelvo a mi casa e intento poner el contador a cero. Pero es que ya cualquier cosa que nazca, o sea, cualquier episodio vital que nazca en Estados Unidos a raíz de ese engaño, es que ya está maldito. Pero esto te va a costar miles y miles y miles de euros en terapia. Ya puestos, llegale a la psicóloga con toda la información disponible de por qué ha ocurrido, no con un misterio. Porque si no, las primeras 100 sesiones va a intentar hacerte preguntas abstractas. Llega con la información sólida. Pero si tuviera que ir a la psicóloga en Estados Unidos no me explicaría yo. O sea, mi inglés es muy limitado. Claro, esa es otra. Para entender yo al de la aduana flipas. O sea, sería como, ¿a qué me está contando? Si no llevo droga, que no llevo droga. Que te juro que no llevo droga. Caballero, ¿tú qué harías? Pues yo entraría, entraría con mi pareja, pero una vez dentro yo creo que sería incapaz. O sea, se habría roto porque eso, porque somos sentimentales. Yo ya te meto a ti en mi vida como persona con enormes similitudes. Sí, me costaría muchísimo al entrar. O sea, habría tenido una información en la cual, sin querer parecer un telefilm de después de comer. Pero esta cosa de... esta persona maravillosa con la que he estado dos años. O sea, ¿es esa persona o esta...? O sea, me sentiría muy estafada emocionalmente hablando. Entonces entraría una vez dentro, diría, a ver, esto es lo que hay y yo probablemente me volvería. Y diría, bueno, ya has entrado, ¿qué es lo que querías? Pues ahí te quedas. Mucha suerte en la vida y quizá me volvería. Y si esa persona te reconoce, te dice, sí, yo en un primer momento planifiqué esta relación como un salvoconducto para entrar. Pero estoy locamente enamorado de ti. Ah, es que a mí eso me gusta muchísimo. Claro, porque yo hay... Pero es un giro de comedia romántica. Claro, es que sí, es que he visto... Porque este dilema es de comedia romántica. Mi cerebro está lleno de ese tipo de películas que los críticos desprecian y que a mí me encantan. Sería un poco el final de Con falta sea lo loco, de bueno, nadie es perfecto. Me pareciste así un poco como que ibas a ser mi presa fácil, pero ahora ya he visto que eres una persona virtuosa y cargada de... Pero eso es lo que te diría, ¿no? Imagínate que tú decides... Es porque te vuelve a aparecer el de la CIA y te diga, no, está enamorado. Eso tampoco es verdad. Pero yo insisto, ¿vas a creer más a Estados Unidos que a tu pareja? Como entidad abstracta, país burocrático... Ya. No, claro. No, no. Pero es verdad que ya... Tiene que haber alido en esos dos años, tú no eres imbécil. Claro, pero tú estás partiendo de lo que has comentado desde el principio, que es que es un país que te genera... Ah, claro. Yo tengo más animadversión. Yo tengo más animadversión. Claro, pero si hemos decidido... No, porque tu agente puso que si ibas a matar al presidente, claro. La tenía de antes, la tenía de antes. No, pero que si habéis decidido las dos personas empezar una... O sea, no vas, ¿sabes?, a regañadientes ni diciendo... De todos los países que hay en el mundo, ¿por qué quiero empezar una nueva vida aquí? Algo podría disfrutar, Ángeles, algo podría disfrutar, pero yo creo que en ese momento, en el que la aduana me hiciera eso, se reactivaría como ese odio... Pero no puedes tomar, antes de tomar la decisión, no puedes hablar con tu pareja. O sea, tienes que preguntar, decir, oye, ¿te han contado esto? En la película los separan. Una vez que te meten... Olvidémonos de la peli, olvidémonos de la peli, porque si no condiciona... Una vez que te meten en un cuarto, en las aduanas... Yo no he estado en esa situación, pero sí Tomás... Tomás es su marido que aparece en todos los episodios. Entonces, una vez que estás ahí, tu capacidad de raciocinio e incluso aún sabiendo inglés, se te olvida el inglés que sabes porque da miedo. Pero es que tú te estás viendo incluso con la música sonando. Es que esto es un dilema de Hollywood puro. Y a mí las tres cosas que más nerviosos me ponen de Hollywood son... La escena de la comedia romántica en donde él o ella deja el cepillo de dientes en la casa es... ¡Ah! ¿Ha dejado el cepillo de dientes? Sí, pasa claro. ¿Voy a conocer a sus padres? ¡Ah! Y el giro estrambótico de algo como una escena en los aeropuertos que es... ¡Ah! Que no, que la vida no es así. Que la vida no es ese momento en que te meten en una escuerta y tomas una decisión sin pensártelo. Chicos. ¿Cómo vas a tomar la decisión sin hablar con ella? A quitarle la ilusión a otro, eh. Bizcocho. Tendría que mostrar también ese rato. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Estamos aquí la mar de Augusto pensando que... En fin. Oye, una cosa que ha dicho Suances y que os quiero plantear. ¿Dais segundas oportunidades por lo general? ¿Pero a nivel relaciones sentimentales o en general todo? Yo creo que si lo haces en una es porque lo haces en... ¿O no? Yo creo que me gusta pensarme a mí misma como menos rencorosa de lo que soy. O sea, siempre digo perdono pero no olvido. Pero creo que quizás ni siquiera tampoco perdono tanto. Pero alguna puedo dar, alguna segunda oportunidad, pero no... No tiendo... Tiendo a pensar lo mejor del otro pero a decepcionarme rápido. ¿Besos? Yo... Sí, yo... Segundas, terceras, cuartas... Sí, porque tampoco tengo mucha memoria. O sea, luego tengo memoria pero... Olvido rápido un conflicto. O sea, a mí, esperando la maleta, ya estaría pensando... Me ama. Me ama. Me ama. Es que me quiere. Me quiere. Me quiere. Me quiere. Podría haber sido de otro país pero es que soy de aquí. Me quiere. Caballero. Yo no estoy orgullosa de lo que voy a decir pero soy muy rencorosa. Es que somos la misma persona. Lo guardo. Somos la misma persona. Lo guardo todo y tengo una memoria prodigiosa para detalles sin importancia e información que a nadie le importa pero me acuerdo de cosas muy bizarras en la historia de España y de repente cosas fundamentales se me han olvidado pero en las cosas que me han tocado... Y además es que me encanta como recordarlo de vez en cuando. ¿Te acuerdas? Esta persona que me hizo sí, sí. ¿Te acuerdas del año? ¿Te acuerdas de 2021 esta persona cuando me hizo eso? El 2021 está muy recientito. Sí, sí, sí. Pero me acuerdo. Y me acuerdo hasta del mes en el que alguien me hizo algo y digo desde aquel whatsapp. Ese señor le hacía esta persona en agosto. De hecho ella llamó a las buenas para contar la historia. Pero sí, un poco. A ver, con personas muy seleccionadas. O sea, no tengo... Pero sí, sí, los feos los guardo muy dentro de mí. Tú has dicho que sí das segundas oportunidades. Sí. Y además yo distingo mucho entre los errores y vamos a decir la cosmovisión de una persona. Somos humanos y te puedes cagarla, puedes robarle 200 euros a tu amigo en la puerta de su casa en una cena porque te hacen falta. Son cosas que pueden pasar en determinado momento. Entonces para mí... Se habla. Entonces antes de tomar una decisión radical hablo con la otra persona. Es más difícil yo creo que con cosmovisiones. Es decir, pues mira, resulta que este es mi amigo del colegio, lo quiero de toda la vida. Resulta que eres un racista, violento, condenado por todo tipo de agresiones. Bueno, pero es que es mi amigo de toda la vida. No, eso no hay que entenderlo. Pero por un error puntual, una cosa de ese estilo, siempre sí. Hablando de esto, yo estas navidades las paso siempre en mi barrio. En un barrio de Móstoles así. Y estábamos hablando justo un poco de que un amigo me decía, el barrio, el barrio te perdona. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, que como el barrio no está muy bien, tú vuelves, que te amnistía el barrio. Entonces estaba apoyado en un bajo de estas casas que tienen como ventanas que han construido en los locales casas. El barrio te amnistía, el barrio te va a perdonar, tú haz lo que has hecho, da igual, te vamos a perdonar. Tú vuelves, estamos aquí esperándote. O sea, tú te has ido, vas a cometer un error, te perdonamos. Y de repente parte sin querer apoyado la ventana y pasa un señor y dice, no pasa nada. Amnistiado. Entonces un poco creo que es eso, es como, bueno, se perdona. Venga, Suánchez, tu dilema. Vamos ahí, vamos a quizás enlazarlo un poco con el de Ángeles. Eres el presidente o la presidenta de tu país, de un país, de ese país. Y ha habido un atentado brutal, salvaje. Decenas, cientos de muertos y de heridos, una destrucción terrible. Los responsables... Un atentado terrorista. Un atentado terrorista. Los responsables están identificados, pero han oído todos. Menos uno. El resto todos han oído. Sabemos quiénes son, pero no dónde están. Y reúnes en tu búnker a todos los servicios de seguridad, a la policía, a todos los especialistas y te dicen, mira, mal asunto. Sabemos quiénes son y sabemos que van a volver a atacar. Es además una cuestión inminente, es cuestión de horas. Tienen los recursos, tienen la determinación y este primero creemos que se sentían acorralados y han atacado, pero el gordo, lo que viene de verdad, está a punto de pasar y no sabemos dónde están. Tenemos cinco o diez localizaciones por todo el país donde creemos que están, pero es cuestión de horas, es inminente. Y tú dices, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y te dicen, solo hay una alternativa. Esa persona a la que lo hemos localizado, este sabe dónde está, sabe lo que van a hacer y hay que arrancarle una confesión. Pero por las buenas no va a pasar. Torturarlo. Es la única posibilidad. Ostras. Pero en una pequeña tortura. No un waterboarding siquiera. La madre de todas las torturas. La cosa más salvaje que se ha hecho nunca en la historia de la humanidad. Vamos a destrozar a esa persona. Si sobrevive, va a ser una desgracia. La única forma es intentar, porque tenemos cuestión de horas. Y cabe la posibilidad de que no sobreviva. Cabe la posibilidad. De hecho, lo más probable es que esa persona no sobreviva. Y tú dices, pero, ¿él es implicado? Estamos casi seguros de que sí. ¿Pero estáis seguros o seguros? Muy seguros. Pero muy seguros. Y si le torturáis y lo destrozáis, va a cantar. Casi seguro que sí. ¿Cómo que casi seguro? Bueno, es que la gente bajo tortura, pues al final dice lo que sea para que eso pare. Y a lo mejor, bueno, es un grupo con mucho celo, a lo mejor no lo quebramos, pero creemos que sí. Y tú dices ya, pero, ¿sois los mismos que no habéis visto venir al atentado? No, pero esta vez sí, lo vamos a reventar, pero en una hora nos va a decir y vamos a acabar con el atentado. Y si no, van a morir decenas de miles de personas. Muy probablemente presidente, presidenta y tu familia también. Y dices, hostia. Y tú, bueno. Es un puto sádico. Esta es la parte fácil, porque claro, tú has llegado a presidente o presidenta con un discurso de derechos humanos impecable. Tú eres un activista de los derechos humanos y de los derechos civiles. Tú has llegado ahí como presidente o presidenta porque has hecho campaña contra los abusos del Estado. Esto no es Black Mirror. Tú no tienes que torturar a la persona, ni vas a ser retransmitido en directo, no tienes que follarte a un cerdo, no. Pero cualquier decisión que tomes la va a conocer el planeta casi en tiempo real. Si tú dices, hay que torturarlo, lo vas a ver todo el mundo. Si tú dices que no lo torturan y mueren diez mil personas, lo vas a ver todo el mundo. Eso es que eso me parece fundamental. La decisión que tú tomes se va a saber inmediatamente. De hecho, es que en las tertulias ya está este dilema. Ya la gente sabe que hay un detenido, sabe que puede ser. Y hay gente que dice, la decisión es tuya y solo tuya. ¿Qué haces? ¿Cuántos años de mandato llevas? Eres un presidente o presidenta. Porque si es el cuarto, digo, pfff. Es una presidenta joven, tú tienes una larga carrera por delante, estás en los 40-50. Vale, vale. No estás al final de tu vida política ni muchísimo menos. Me flipa, es la última pregunta que había planteado. Oye. Tan por saber los daños, ¿no? Sí, hay elecciones cerca, si no, ¿no? Hay unas autonómicas ahí que se recortan. ¿Dual? Es el momento de la cena en el que pediría a Ondra y Martín. Porque es el tipo de decisiones que te sumen, luego... El tiempo está pasando y la gente va a morir, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero vísteme despacio que tengo prisa, ¿eh? Yo me lo sigo planteando. No tengo una respuesta clara. Además, porque podría hacer la trampa filosófica de poner a plantear las diferencias entre deontología, ética deontológica y utilitarismo, pero sería una trampa para ganar tiempo y no responder a esto. Como presidenta necesitamos una decisión. Claro, pero yo soy filósofa. Sí, sí, pero decide. No sé. Yo creo... Es que lo que me preocupa, sobre todo, es la parte del casi que está flotando permanentemente en cada una de las respuestas que te han dado. No te pueden asegurar ni que él tenga una implicación directísima, ni que él vaya a contarlo, ni que él vaya tal. Y sobre todo también, yo creo, intentaría elaborar otras medidas de protección de población que no. Porque incluso si tú tienes la información de dónde están ellos, eso no te asegura que vayas a poder atraparlos a tiempo ni que vayas a poder hacer nada. Los servicios de seguridad dicen que sí, segurísimo, 100%. Ahí es donde están segurísimos. Si saben la localización, los neutralizan inmediatamente. Claro, pero es que la localización que te diga él no tiene por qué ser verídica. Y a lo mejor estás torturando a una persona inocente por... O sea, probablemente quien tomara la decisión de no torturarlo y luego suceder el atentado, porque por probabilidad es lo que fuera a suceder, para su carrera sería lo primero del universo y esa persona no vuelve a pisar la faz de la tierra. Para su carrera. Claro, claro, claro. Para su carrera. Pero hay cuestiones... ¿Se puede asumir el torturar a alguien de esa manera, que no es ni waterboarding, sino mucho peor, pensando en la carrera de alguien cuando quizás estás torturando a un inocente? Caballero, ¿tú cómo lo ves? Es que a mí ahí ya me ha roto lo de que no solo puedan morir decenas, miles de personas, sino que pueda ser incluida mi familia. Tomás es sagrado en esta cena y en el resto. Entonces, claro, esa parte... Me plantearía a mí misma el dilema de qué me pesa más y la parte... O sea, la parte emocional que me puede tocar a mí e incluso pensar en que... Incluso desde un punto de vista electoral, pensando únicamente en mantenerme en el poder, pensaría... O sea, si tomo la decisión de no torturar a esta persona y se comete un atentado, ya muerto en un primer atentado y tal... O sea, quiero decir, esto va a acabar conmigo ya del todo, absolutamente. O sea, digo, si pensara desde un punto de vista totalmente racional y egoísta, o sea, en mi permanencia en el poder. O sea, creo que electoralmente arrasarías si a ese tío lo torturas. Por supuesto que es más, si lo torturo yo personalmente, porque es por mi familia, me convierte en una especie de super heroína que va a... Por mi familia mato y por decenas de miles que creo que me asegura mi equipo, aunque no ha visto venir el primero, que hay una posibilidad de que haya decenas o miles de personas que sobrevivan porque ese atentado no se produzca. Yo creo que tiraría la tortura. Daría el botón tortura. Creo. Muy bien. Porque además soy muy rencorosa. Entonces este tío ya me ha jodido el día. Yo me voy a poner... Estaba pensando que encima mi marido me quiere por la nacionalidad. ¡Qué mala rocha llevo, diría! ¡Dios! Me vengo a Estados Unidos, se modifica la ley, porque no podrías ir a cabo presidenta, y encima mi marido me quiere por nacionalidad. No, no, pero yo estoy imaginando que estamos en España. Yo he dicho, estás en tu país, en un país. Porque claro, si tú piensas que estás a Estados Unidos, esto es mucho más fácil. Te pones la distancia, has visto las películas, sabes que lo van a torturar seguro. Sí. Pero claro, es tu país. Yo creo que quizás podría llegar a autorizar una tortura flojita. Pero... Ya. Pero... Pero no... Tortura flojita en un par de bofetones y a ver si hay suerte. Exacto. Solo armas blancas. Pero no la tortura que ha propuesto... Solo las uñas de la mano izquierda. Salvaje. No la tortura que ha propuesto el CNI salvaje que muere seguro, pero una tortura flojita. Claro. O sea, no querría matarlo. A ver, yo por ejemplo, yo que no he supuesto que yo sea presidente... Ya... Ya... La idea muy rara. Eh... Yo estaría muy nervioso ya. En plan... Porque encima esto te lo comunican, imagino, gente como súper seria. Gente que no se toma nada broma. Es como... Entonces ya... Para mí me manipularían como quisieran, ¿sabes? O sea, cien por cien. Y dirían, me vuelvo al barrio que me asistían. Caí en el barrio y dices, caí en el problema. Y luego... Tampoco soy muy ambicioso. La verdad. Entonces yo... Les diría, bueno chicos, pues... Cerrar la puerta. Y aquí dejó la cartera de la presidencia. Y me vuelvo al barrio. ¿Dimitirías antes? Yo lo haría y dimitiría. Porque yo... No haber tomado una decisión... Lo más cobarde. No, no. Yo diría, tortura. Tortura, tortura fuerte. Tú machacarle, pero yo... ¡Ah, vale! Bien, ya tenemos tres torturadores. Sí, sí, sí. Yo... Oye, un matiz. Yo he dicho, tortura flojita. Una vez que has cruzado la línea... Dos torturadores y medio. Una vez que has cruzado la línea, solo estamos poniendo el precio. No, no. Yo les diría... Os llamo a alguien del barrio si queréis que os ayude. No, no. Yo... A ver... Por una cuestión de... A ver... Como ganado, en plan... Una persona... Frente a números grandes de personas... Digo... Aunque fuera inocente... Yo digo, pues me la juego, la verdad. Pero con eso... Pero con el argumento numérico, utilitarista... Sí. Justificas lanzar la bomba atómica. Sí, sí, sí. Claro, pero yo digo, bueno, hago esto... Si ha salido mal, yo ya me he pirado. ¿Sabes? Como... Bueno... No asumo ningún tipo de responsabilidad. Pero es que no tengo tampoco la ambición de mantenerme... O sea, no me veo con una ambición muy loca de... De mantenerme como en un poder... Has llegado al presidente del gobierno, tienes esa ambición. Vale, vale. Entonces me lo imagino, vale. Entonces, si tengo la ambición, digo que le torturen también. Digo, mira... En cualquier caso. O sea, aquí he salido ya. Mira, te va a doler. Te va a doler. Le puedes decir. Aquí he salido muchísimo. Entonces, ya... Además que luego... Es verdad que esto es cruel. Pero luego tú ves que lo hacen y tampoco hay muchas consecuencias nunca, en verdad. O sea, que... En un nivel... Pero un poco de consecuencia interna, un poco de... Ya. Un poco de angustia moral, de trabajo. ¿Tú has llegado como defensor de los derechos humanos y civiles? Yo no cenaría tranquilo. Y te has hecho popular por autorizar una locura. Pero ya ni siquiera por la imagen propia de la popularidad. Un poco de remordimientos. Sí. Si tenemos remordimientos a la vez en la pareja o no, que la dejamos en las aduanas, ¿no lo vamos a tener a la hora de matar a un señor? Yo creo que... Aquí me disocio entre lo que creo que tendría que hacer. O sea, lo que creo sinceramente que es lo que nos diferencia a nosotros de ese terrorista. Es que nosotros no ejercemos el daño físico para nada, ¿no? O sea, tú solo eres presidente para viajar en el Falcon e ir a los Goya. No para que a tomar las decisiones te... No, no, no. Estoy tomando una decisión. Estoy tomando una decisión. Que creo que es... O sea, por un lado, creo que no en ningún caso está justificada la tortura. Pero creo que yo terminaría aprobando esa tortura. Ahora sí. Como no haya un atentado, madre mía. Qué disgusto, ¿eh? Realmente. Porque dices, aquí he liado y no ha pasado nada. Entonces, ¿tú qué harías? O sea... Yo creo que no hay dilema. O sea, yo creo que hay que torturar a esa persona. Entonces, el dilema no está en esa elección o no, sino lo que haces justo a continuación. O justo antes. Que es cómo preservar ese estado de derecho en el que tú has creído. Es imposible. La única posibilidad... Y esto lo he pensado muchas veces. No lo he pensado muchas veces. No solo viniendo aquí, sino que llevo muchos años dándole vueltas a este tipo de ideas. A la hora de dormir. A la hora de dormir, totalmente. En la cama, claro. Entonces, yo creo que la única manera es tomar la decisión porque tú eres presidente. Y tienes que asumir que cuando tomas una ley de desahucios, pues tiene consecuencias sobre la vida de personas. Cuando tomas una decisión económica, siempre tiene unas consecuencias que no puedes controlar y que afectan a veces para bien y a veces devastadoramente para mal. Y eso forma parte de la política y no hay alternativa en nuestras sociedades. Pero a lo mejor lo que puedes hacer es que eso no salga gratis. Es decir, yo soy el presidente y digo, esa persona tiene que ser torturada, pero acto seguido como soy el presidente. Ya sabemos que, por ejemplo, que la fiscalía despende del presidente, pues le decimos, señor fiscal, en cuanto tome esta decisión, usted tiene que condenarme por esto que acabo de hacer, porque he violado el Estado de Derecho, soy un torturador, no puedo ser presidente del gobierno, esto se ha ido al carajo y tengo que ser condenado. Y no puedo ni defenderme siquiera en el juicio. Tengo que ser condenado y asumir que ya que he querido ser presidente, no solo viajar en el Falco, no ir a los Goya, sino que al motor me toca ir a la cárcel porque he torturado y he matado y destrozado a una persona. Estás encontrando morfina moral realmente. No hay alternativa, ¿no? Yo no veo otra alternativa. Qué duro, ¿eh? Eso está bien, también no es otra persona con muchos libros en sus baldes. Ha sido mejor que la mía decir, bueno... ¡Me vuelvo al barrio! ¡Cenar la puerta, chicos! Y no puedes dimitir, no, efectivamente, no lo puedes dejar. No puedes dimitir, no lo puedes dimitir, no. O sea, pero los cinco torturaríamos, ¿eh? Sí. Somos unas personas de mierda. ¿Sí? Sí, bastante. Otro Dere Martínez. Pues yo en mi caso. Yo en mi caso. Yo en mi caso, sí. Y como muy triste, porque nos hemos quedado como jodidos solo pensando, en plan, va, no somos torturadores. Ya. Lo dejamos aquí. Yo me voy. Me encantaría ahora saber qué está pensando la gente en sus casas, ¿sabes? O sea, hasta qué punto todo el mundo está de acuerdo con nosotros, pero a todo el mundo le da asco estar de acuerdo con nosotros. Mientras no le demos asco a nosotros, todo va bien, ¿no? Bueno. Bueno. Eso también es morfina moral para ti. En fin. Venga, Dual. Tu dilema. Claro, después de... Mi dilema, después de esto, voy a un terreno un poco más... Soft. Vale. Blandita, como tu tortura, ¿no? Bien blandita, en general. Sí, sí, sí. Os situo. No sé si hay alguien en esta mesa que sea propietaria o propietario de piso o de casa. No, yo también. Vale. Pues para este dilema, os tenéis que imaginar que no lo sois. Vale. O sea, vivís de alquiler. Claro. Tenéis una pareja, vivís de alquiler. El alquiler y la vivienda, como todo el mundo sabe, está fatal. Más fatal aún. Está en las grandes ciudades. Es una escalada de precios absolutamente prohibitiva. Y encontráis, vuestra pareja y tú, lo que parece ser un odéntico chollo. En un barrio, que puede ser un barrio de cualquier barrio agradable, moderno, de Madrid, de Barcelona, de cualquier lugar. Puede ser una calle secundaria malasaña. Encontráis un piso, que es un bajo, un loft, con todo tipo de comodidades, prácticamente de diseño, al que podéis entrar. Y encima, no solamente no tenéis que pagar, sino que os van a pagar a vosotros, por una cierta cantidad, por estar alquilados allí. ¿Cuál es la contraparte? Ese bajo, ese loft, tiene unas paredes de cristal, a través de las cuales cualquier persona que pase por fuera, podrá veros durante el tiempo que estéis allí alquilados. ¿Cogeríais ese apartamento con vuestra pareja, sabiendo que vuestra intimidad se verá completamente comprometida, pero que os estarán pagando y que viviréis en un lugar que probablemente no os podríais permitir de otra manera? Gua, guapísimo. Mejor que... más ligero. O sea, por ejemplo... Y no hay botones de torturar a terroristas. No, pero imagino, es una cristalera, se ve, pero por ejemplo... Porque las paredes de dentro también son de cristal, la pared del baño, todo se ve. ¿Todo? Yo no quiero vivir ahí, gracias. Es que todo... Pero os pagan, ¿eh? Ya, coño. No hay dinero suficiente para que me metan en esa casa. A ver... A mí es que un poco siempre he pensado que me gustaría solo por... Porque si veo que alguien... A mí no me gusta estar solo, yo estoy haciendo planes todo el rato. Entonces, yo si veo a alguien que me está mirando, salgo y le saludo. Entonces, como que me permitiría socialmente como cumplir una de mis fantasías. ¿Sabes qué es? Estar todo el rato conociendo gente. Pero claro, también me imagino... Yo que soy intolerante a la lactosa y a veces me gusta comerme una hamburguesa al McDonald's. Y luego no me lo paso especialmente. Me imagino ese rato también, viendo a alguien... Pero solo ese rato, además. ¿Te lo imaginas? El resto te parece todo. El resto me parece bastante guapo. A las 3 de la mañana, resaca brutal al día siguiente, vomitas, vomitas en el baño. Claro, claro. Eso ya me tiran polín para atrás. De verdad, todo lo que hacéis en el baño lo más preocupa que os veáis es vomitar. Exactamente. Cagar. Bueno, sí, a ver, luego hay... Pero claro, te puedes tapar con un cojíncillo, imagino, ¿no? Hombre. Es decir, te puedes hacer un pequeño buque. ¿Y si no haces así? Y en la cama... Algún punto ciego habrá. Y en la cama puedes hacer edredoni. Claro. Está todo inventado. Algún punto ciego está pensando el gran hermano de nos metemos aquí. Está buscando cuartos. A ver si hay una culo muerta. El armario. Claro. Haciendo un escorzo para el armario. Un alquillo habrá. Con el cojíncillo. Hay truquillos. ¿Os acordáis en el hermano cuando hablaban con... Que hacían el abecedario con las manos para que no lo viesen en la cama? O sea, que al final encuentras trucos. También te están pagando bien, entiendo, ¿no? Ya lo estás romantizando, Ángel. Sí. Te están pagando bien. Sí. Es que si te pagan bien... Ni siquiera te están pagando muy, muy bien. Muy bien. Eso es una variable. No es nada. ¿Cuánto? Neto. ¿Cuánto y cuánto tiempo llevo como presidente del gobierno? Depende cuánto tiempo. Al mes, al mes. ¿Cuánto? Y con contrato indefinido. Mira, Neto, al mes. Yo creo... A lo mejor te pagan al mes. A ti y a tu pareja. Bueno, bien. Tampoco también. 10.000 euros. 10.000 pa... Vamos, ya te digo. Y no pongo ni el cojín. Es que me quedo encantado. Y se toma toda la lactosa por sí. Para dar espectáculo. Claro. ¿Qué es lo que quiere mi audiencia de la calle? Yo, vamos, yo creo que... Yo creo que sí, ¿eh? Por 10.000 pavos. Sí, sí. ¿Caballero? Yo no. Yo no. Vamos, no, no. Esto es verdad que puede partir desde el punto de vista de máxima burguesía, que es que tengo la casa pagada. Entonces, es un privilegio que asumo. Entonces, esto de decir, bueno, por favor, antes me voy a... Pero imagínate con 20 años, Ángeles. Imagínate con 20 años. Mira, yo con 20 años era también pudorosa y yo no quiero que me vean. No. Pero es que, aparte, yo no necesito ni cojíncillo, ni... O sea, no quiero que se me vean antuflas. Ya. O sea, soy muy presumida para esas cosas. Entonces, no... O sea, aquí... Vale. Vamos a introducir una derivada. Un subdilema. Porque ya has dicho que no, tú que sí, tú que no. Bueno, no. Venga, mojate tú primero. Y luego introducimos el subdilema. ¿Dual? Tú me lo mojas. No, yo no. Es que hay una parte que quería preguntar. Esa pareja que tiene dificultades para... Pero que... O sea, tienen trabajo los dos. Porque, claro, muchas veces los dilemas que se plantean es... No tienes trabajo, no tienes tal. Aceptas que te paguen en tal. Pero tu vida se tiene que ver expuesta. Porque esto es lo que decimos muchas veces. Es muy fácil decir. Hoy no, qué horror. Vale. Pues tú estate sin trabajo. Tu pareja también en una situación de precariedad, vulnerabilidad. Y dir que no. Que la cultura del esfuerzo y que mejor te vayas allá, a 40 kilómetros, que allí están los pisos baratitos. Si introducimos la variable de la necesidad extrema, eso al final altera todos los dilemas. No, no, no. Pero quiero decir que te quería preguntar cuál es la situación también económica de esa pareja de encontrar un chollo. Claro. Yo le estaba pensando que sí que hay trabajo, pero tampoco una comodidad o un colchón muy, muy grande. Ya. Yo este dilema vino... O sea, se me ocurrió, o me lo plantearon en Nochebuena. Yo estaba en casa de mi pareja cenando con su familia. Y ella me contó que había realmente habido como una especie de instalación artística en un centro comercial, no sé si en Valencia o en Madrid, quizá fue en Valencia, donde ha sucedido esto. Como gente viviendo detrás de una cristalera y la gente lo podía ver. Y claro, yo inmediatamente respondí muy escandalizada porque yo también soy muy pudorosa. Yo tampoco querría que me vieran en pantufla ni de ninguna manera como no. Incluso me pagaran ya no 10.000 sino 50.000, 500.000. Incluso estando en condiciones precarias, no lo acepto. Y mi pareja contestó que ella por supuesto que lo aceptaba. Y esto provocó una grandísima discusión. Diciendole, pero bueno, ¿tú quieres que nos vean en la intimidad? Me da igual. Y ella me decía, no, pero tú dices que no porque es Elisa de Duval. Y porque tu vida privada, tu vida íntima, cobraría todavía otro cariz más. Yo creo que no, yo no quiero. A ver, lo normal es decir que no. Oye, un respeto ahí por el pareja. Yo lo pienso, a ver, luego yo lo pienso, yo me arrepiento un poco, pero me mantengo en que, a ver, tres mesecitos y ganar 30.000 euros. Metos en tu cuenta. Y que si no, mira, te haces un canal de Twitch, aprovechas, creas contenido, al final un poco... Y lo multiplicas. Claro. Esto... Me ha encantado el dilema. Yo os propongo un subdilema. Hay paredes en el baño. ¿Vale? Solo en el baño. Solo en el baño y cuando vas a follar también hay paredes. O sea, solo expones, bueno, solo expones, expones toda tu vida, salvo el baño y el momento de intimidad absoluta con tu pareja. Una pequeña duda. La pared, cuando vas a follar, ¿se construye la pared o está siempre? Porque si no, para mí es una presión de que la gente vea que hay pared… Que entras en esa… No hay pared. Este mes no ha habido pared. Y… ¿Sabes? Entonces… Este mes no ha habido pared. Me sentiría tan… Yo, peor, que veas pared y digas, madre mía, hoy toca… Es el juicio social. No hay pared. Claro. Solo cinco minutos de pared. O peor todavía, que vean pared pero tú no estés en la casa. Exacto. Que llegas a tu casa y ves pared. La pared es como… ¿Sabes? Porque a mí eso me metería presión en el sentido de lo que pensaría la gente de la pared. Sin embargo, estar cagando con el cojincillo… Eso no me mete tanta presión. Si se os prometiera intimidad en los momentos de extrema necesidad, baño y sexo, ¿aceptaríais? No. Tampoco. Pero mi problema, por ejemplo, no es ni siquiera que toda la pared… Es que si me dices solo que una fachada de la casa, solo una de ellas es de cristal, tampoco. Hay una parte de pudor, pero yo creo que hay una parte que ya es mucho más conspiranoica. Es decir, es que en la construcción de todo lo que es el urbanismo de la ciudad, esto tiene una importancia. El hecho de que tus vecinos no sepan lo que haces, de que la policía no sepa lo que haces, el Estado no sepa… los políticos no sepas lo que estás haciendo dentro de tu casa. Que tengas ese margen de intimidad no sexual, no pudoroso, no que te vean en pantuflas, sino es mi… Nadie tiene derecho… Por eso la gente cubre la camarita del Mac. Eso es. Te tapas… O sea, te pones una casa y te tapas el… No. Mi parate es mucho más de… No por una cuestión personal. En fin, mi vida no es lo suficientemente divertida como para que haya muchísimo que esconder. Y probablemente me verían tirado en un sofá viendo la tele. Es todo lo que implica. Entonces, yo acepto a la persona que necesidad o no necesidad quiere ir a gran hermano o quiere exponer su vista, hace ejercicio de su libertad. Pero yo creo que si se aplica a esto, es una renuncia a la que yo no estoy dispuesto. Caballero. Yo… Ni siquiera, aunque hubiera paredes itinerantes. No, no, no. A mí me da mucha… Me da mucha vergüenza el que… Pero no sé, es que… Para mí todo tiene un punto de… Todo lo que pasa en tu casa tiene un punto de pudor que no te afecta solo a ti, sino también a los que conviven contigo. Es que yo pienso… Claro, yo voy en PAC. Y yo pienso en las tres personas que conviven conmigo. Entonces, quiero decir, está el momento pantuflas y está el momento… Vestirte de border collie. Exacto. Cuando se discute. Una discusión. Y cuando… Claro, es que a mí todo eso… Sí, sí, efectivamente. Es una parte en la que no… Y además, seguro, lo que sucede en Madrid es que no está bien insonorizado. Claro. Claro, claro. Es que… Es lo que iba a decir yo, que es que yo también parto un punto de que… Mi casa, por ejemplo, las paredes son de papel pinocho. O sea, yo había discusiones de… Tenía unos vecinos que discutían una vez por un pomo y estaba yo por decirles, chavales, que no… Que no es para tanto. Porque era como… O sea, no hay intimidad tampoco. Pero… Pero yo sí. Hay pared para follar y hay pared en el cuarto baño… Yo creo que un junio, julio, agosto sí que me echo. Que me vean turistas. Hay gente que se echa un FIFA y hay gente que se echa un verano abierto. Cuando Madrid estaba vacío. Claro. Que de repente, pues yo qué sé, un holandés te dice… ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! Es que le puede la socialización. O sea, es lo que quieres conocer personas. Practica el inglés, que lo dice flojo. Tú quieres conocer personas. Claro. Yo es que cuando habéis dicho lo de que se ve, yo es que estaba pensando… Es que yo tendría la puerta abierta. O sea… Como en los pueblos. Claro. Como un locutorio social. Corta esto ya. Corta esto ya. Bueno… Tienes tú tu dilema pendiente. Sí. Pero, como ha sido el último en hablar, voy a plantear yo mi dilema y el último lo planteas tú. ¿Te parece? Venga. Voy a plantear un dilema… Básicamente… Te voy a contar la verdad. Es que mi dilema es un poco bajón. Entonces no quiero dejarlo para el final, porque cuando dejo los dilemas bajones para el final, terminamos ahí todos… Pero más que el de ser presidente… Se puede ser muy bajón en esta acera. Cerramos mucho. Vale, venga. Imaginaos que vuestra pareja y vosotros, tu pareja y tú, vais a adoptar a vuestro hijo. Una decisión muy meditada, muy trabajada. Habéis pasado los controles de los servicios sociales, estas entrevistas que te hacen y tal… O sea, todo está bien. No es una decisión frívola. Queréis ese niño. Habéis decidido que sea adoptado y vais a adoptarlo a la India, pongamos. Y llegáis allí a la puerta del edificio en el que está el crío con otros muchísimos críos. Todavía nos han dicho quién es. Y llegáis a la puerta y os dicen, si queréis, entrad y elegid. ¿El niño sabe que le vas a adoptar la noticia? No, 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 no. O sea, no tenéis un niño asignado todavía. Vale. Si queréis, entráis y elegís. ¿Entraríais y elegiríais? Sí. Quiero que la decisión… O sea, no quiero que en el futuro, si hay cualquier león cuando me pueda arrepentir, si me arrepiento, si hay momentos malos, si hay estas… No quiero tener que echarle la culpa a nadie. La decisión la tomé yo. ¿En base a qué criterio? Es completamente aleatorio. Vas a coger al que te parezca más mono, más saludable… Nos hemos preguntado ni qué edad tiene. Pero preferiría asumir yo esa consecuencia. Que si me llego a arrepentir o si hay una persona que luego tiene mala salud, decir, no, me han engañado y entonces que mi amor esté condicionado a eso. O sea, como poder descargar parte de mi frustración en alguna manera. No, no. Si yo tomo esa decisión, la llevo hasta el final y hay una ownership de esa decisión. Y es hasta el final. No puedo echarle la culpa a nadie. Esto es mi decisión. ¿Dubal? O sea, yo creo que la cuestión también es… Normalmente tú esperas que haya un estado y una administración que decida y haga toda esta burocracia por ti. Pero al final el resultado también en esa familia sería el mismo. No ibas a adoptar a cinco. Habría uno que unos estados en conjunción te habrían asignado y a lo mejor otros cuatro que quedarían sin adoptar. Una familia disfuncional o en cualquier tipo de situación que tú no prevés. Entonces, si tú dices no entro, lo que estás haciendo también es salir de ese proceso de adopción y hay una persona, aunque a ti te hagan pasar por el mal trago de la experiencia personal y efectiva de entrar ahí, que se queda sin esa opción o se queda sin esa oportunidad. Entonces, yo estoy de acuerdo en que entraría. Yo estoy de acuerdo en que entraría, tampoco se puede saber nunca con qué criterio ibas a hacer esa elección. Evidentemente, es una carga también de la culpa por obligarte a ti a colocarte en ese lugar de elección, pero es que es un lugar que normalmente tú en ese proceso delegas, ¿no? Y delegas sobre una autoridad. Pero esa autoridad también está haciendo una suerte de triaje o está haciendo una suerte de selección. Y todo triaje es injusto y toda selección es injusta. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que hay triajes muchísimo más justos que el que tú puedas hacer entrando y eligiendo con el único criterio que ha planteado Suances, que es, es más mono. Porque si tú tienes 5 o 10 minutos para elegir a tu hijo, el único criterio... Pero aquí no hemos dicho que tengas 5 o 10 minutos. Puedes entrar y cenar y... Nada, nada. O sea, tienes que entrar y elegir. O sea, no puedes estar allí... Y en cualquier caso, o sea, por mucho que cenes, no vas a saber la historia de ese crío y tal, ¿no? Es elegir, ¿no? Como las máquinas de cenar. Es que nosotros desconfiamos del Estado. Ya vimos que tú te fías del tío de las aduanas, te fías del Estado indio, nosotros desconfiamos más en general. Que soy del Estado fuerte. Exacto. Yo también soy del Estado fuerte, pero soy desconfiada. Besos. Es que al final cuando... Es que no sé muy bien cómo es el proceso de adopción, pero yo creo que en cierta medida haces ese proceso, pero en el límite en el que te dejan. Entiendo, ¿no? Porque eliges edad, ¿no? Hay ciertas características... No, no eliges. Depende de tu edad como padre. Sí, ¿no? Depende de tu edad como padre. Claro, es que no sé muy bien, pero en principio yo creo que sí, pero por puro egoísmo, porque al final, no sé, imagino que yo preferiría que fuese mucho más pequeño para... No sé, es que también... También depende un poco con la mentalidad que lleves, porque claro, mi mentalidad como padre puede ser una locura. A lo mejor cogería a un chaval de 15 años para que juegue conmigo al FIFA. Entonces... En la casa con... En la casa abierta. Con la gente y con el holandés mirando. Pero yo creo que sí que... Yo creo que por puro egoísmo y por asegurarme un poco, un poco lo que decías tú, de... Bueno, el error lo comento yo, pero también como para quitar un poco el factor sorpresa, eliminar el factor sorpresa al máximo. En plan, bueno, si puedo intentar tener todo controlado, aunque sea súper cruel, claro, luego imagino que una vez que entras, eso tiene que ser una locura. Pero al final yo creo que sí que... Sí que haría eso. Yo creo que es menos... O sea, obviamente no me puedo poner en la situación. Pero igual que muchos de los dilemas que se plantean son los dilemas de adrenalina. Es decir, oye, si hay un incendio, te entras a... Tú no lo sabes hasta que la adrenalina empieza a bombear. Esto es algo parecido. Yo creo que ahí sería como tienes mil euros en las rebajas, todo lo que arranples en este supermercado es tuyo. Tú tienes diez minutos y ahí te olvidas de qué país viene, de las circunstancias, de quién se va a quedar detrás y dices, bueno... Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el único criterio que rige? No creo que sea el único. Que te parezca mono. Puede ser el que te parezca sano, el que me parezca mono, el que esté jugando con otros niños y no esté solo a lo mejor aislado. O al revés, el que está solo imaginado de, oye, me da muchísima pena, al que está ahí abandonado. Porque ahí yo creo que cada familia tendrá, pues ahí tiene un tipo de valores más conservadores, más abiertos. Creo que es más de un factor, pero es puramente egoísta. Es decir, tú te marcas tu cabeza y en función de tú cómo ves el mundo dices esto. Por ejemplo, la edad no la valoraríais. Claro. Sí. Sí, ¿no? Pero hay un punto de venir que es como introducir en la lógica de adopción la lógica de la perrera. La lógica de entrar en un sitio donde tienes muchos perritos, pero tú te vas a ir con uno y lo escoges por un criterio puramente subjetivo. Efectivo, puramente efectivo, puramente del momento. Y la lógica de la perrera tampoco nos parece demasiado mal. Sí, pero yo creo que es diferente. Sí, no, no. No, 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 obviamente. Pero quiero decir, yo usaría una lógica diferente. Si he llegado tan largo a un proceso que lleva años la adopción, me lo he leído todo, me lo he estudiado todo, soy el psicólogo amateur más profesional que hay en el planeta y yo ya tengo muy claro. Y diré, pues mira, quiero que sea más pequeño porque ha tenido menos tiempo de asimilar un trauma, que esté socializando para que no esté marginado y no le hayan pegado y no tenga ese recuerdo. O sea, yo tendría ya mi composición de lugar y según entrara, aplicaría. La perrera no, yo creo, no tendría. Y diría, ay, qué mono, este cómo me da, este me gusta. Claro, ahí yo creo que aplicaría toda mi carga. ¿Caballero? No, yo no entro. Pero no por el hecho de que ya tenga hijos biológicos, sino porque soy una radical y firme convencida de que la paternidad, la maternidad no es un derecho, es una decisión. Con lo cual yo he pasado los exámenes de indoneidad, mi pareja y yo estamos preparados, tenemos un nivel de ingresos y unas capacidades mentales o una madurez que nos convierte en padres adoptantes, pero yo no consiento entrar y de manera aleatoria escoger bien por una cuestión estética, bien por una cuestión de salud, bien tal, porque, no sé, me parece, a mí me parece terrible. Yo no entraría. Yo no entraría y lo que haría, supongo que además si llevas mucho tiempo y, claro, aquí no puedo ser, o sea, no puedo subjetivarlo porque pienso en la persona que vive conmigo, entonces, por supuesto, o sea, vamos, es que él de hecho denunciaría a la institución por cómo que es esto de entrar y escoger, es que cuando has hecho esto... Cómo es Tomás, sí, cómo es Tomás. Claro, claro, un beso Tomás. Pero eso que es, pero y también porque lo pienso, es que pienso en otros dilemas que hemos planteado también, ¿no? Cuando tienes un hijo con una discapacidad o con, entonces, ¿qué haces? Renuncias porque tú quieres una cosita, o sea, me suena un poco a receta a medida de niño que te viene bien por, ¿sabes? Como el que combina colores en su ropa, ¿sabes? Me viene bien un adolescente porque, quiero decir, en el fondo, cuando tú has dicho lo de los refugios, he pensado, tuve oportunidad de hacer hace un tiempo un reportaje en un refugio, caray, es que quiero decir, o sea, los que están allí, lo que te dicen es, lo importante que es no solo, tú tienes que ser, pasar el examen de idoneidad para adoptar un niño, pero también para adoptar un perro, porque se genera como de, es que hay un perrito para que juegue conmigo, para que me haga compañía, juegue con los chavales. Pues no, esto no va así, por supuesto, los que jamás adopta nadie, perros y gatos, son los ancianos, porque quieres una cosita, pues mona, la que tú además educas, entonces, tiene yo que un punto de, o sea, yo me acuerdo hace tiempo también con un reportaje sobre adopciones de niños, en que un padre adoptante me dijo, dejaos ya de la cosa esta de, somos personas profundamente generosas, que damos una oportunidad, somos profundamente egoístas, y queremos un niño, y queremos un niño y nos lo traemos, y tenemos una capacidad económica también, en muchos casos, para poder traerlo. Me estoy poniendo un poco intensa, pero es que este tema le da... Hay un punto de generosidad brutal en la adopción, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Llamamos a este señor? No, pero que sí que me parece un punto de que yo no entraría, o sea, no entraría, me parece... Yo en eso estoy de acuerdo, yo no entraría, pero no por los argumentos que te estás planteando, yo no entraría por egoísmo puro y duro. Yo creo que no podría permitirme a largo plazo el sentimiento de elegí a este crío porque fue más seductor, porque tuvo más capacidades de seducción respecto a mí, y el que podía haber sido mi hijo mucho más desvalido, sin esas capacidades de seducción, yo mismo lo dejé allí. Yo decidí dejarlo allí, porque este otro me sedujo. Y ese sentimiento me destrozaría tanto que egoístamente me acabaría haciendo trizas. Claro, yo sí me acuerdo en esto de que la maternidad o la paternidad no son derechos, ¿no? No tenemos un derecho a eso. Pero creo que es importante también en este dilema la parte en la que tú no has escogido que de repente te coloquen en esa casa y te digan, entra y elige. Porque si hubieras escogido eso, ¿no? Si estuvieras en la posición en la que tú ya sabías en un primer momento que ibas a tener tú que hacer ese triaje, sería muy distinto. Claro, claro, claro. Y no has elegido estar en esa situación. Por eso, por eso. Y al no haberla escogido, creo que también es distinto y por eso decía eso de, si me pongo en una visión utilitarista tal, los motivos que me podrían llevar a no hacerlo, tiene más que ver, como decía Aymar, con ese, cómo me está afectando, ¿no? O cómo me afecta esa decisión a mí, a nivel moral. Pero creo que en ese momento, claro, te puedes elevar una denuncia al Estado indio y al Estado español por haber permitido esta situación. Sí, sí, denuncia lo que quieras. Pero en ese momento, tú tienes que tomar una decisión, entras o no entras. Yo no. Yo sí. También digo que yo creo que el examen ese no lo paso. El previo. El previo. O sea, si yo he pasado ese examen, ya el proceso está corrupto. O sea, lo de que te dejen seleccionar es el mínimo. Es por hacer el previo de investigación y lo que quieres es denunciarlo. Eso va. Ya ha empezado muy mal el punto de partida. Así estoy yo ahí en la puerta esa. Vale. Y os voy a plantear un subdilema, que es aún más jodido, creo yo. En los procesos de adopción, o en determinados procesos de adopción, a los padres se les da a elegir. ¿Aceptarías que tu hijo tuviera síndrome de Down, tuviera VIH, tuviera algún tipo de malformación física, o de origen descartas ese tipo de bebés? Eso hay que ponerlo en un cuestionario en determinados países. No sé si eso es así en todos, la verdad. Descartaría claramente. En plan, en mi familia, en realidad, tenemos un montón de familiares con discapacidad, y dices, uff, el sufrimiento, digo, si me dan a elegir, para mí, digo, no sé hasta qué punto. Soy tan generoso como para decir, vale, yo voy a cuidar muy bien a esta persona toda su vida. No sé hasta qué punto. Yo creo que ahora mismo no es, o sea, imposible. Entonces yo creo, la realidad es que es duro, pero yo creo que… Ah, es durísimo. Yo descartaría, pero por una cuestión de que es como, más o menos he visto lo que conlleva a nivel de… En cierta medida, tiene muchas cosas buenas, pero luego tiene cosas en las que se sufren y digo, uff, si puedo elegir, realmente… Ahí es importante, tú estás eligiendo, o sea, tú no estás eligiendo que esa persona lo tenga, ¿o no? O sea, esa persona con determinada discapacidad existe, tú estás decidiendo si adoptas a esa persona o no, o adoptas a otra. Y a esta persona la descartas por esa discapacidad. Claro, es que… Es jodidísimo, es jodidísimo. Y sobre todo porque ya humanizas, entiendo, ¿no? Porque te dicen, esta persona… No, no, no. O no, es un test, ¿no? Es previo, es previo. Bueno, yo creo que descartaría en principio, creo. ¿Swances? Probablemente descartaría, pero no te lo digo con certeza absoluta. Y creo que me inclinaría probablemente más a un descarte previo, pero sería muy difícil si me lo rechazaran presentándome el caso real. Claro, claro. Si me llega el caso y me dice, esto es así, muy difícilmente me echaría para atrás. Muy, muy, muy difícilmente. Si me das a elegir antes… Pues a día de hoy, que no me estoy situando en la… esta, que no soy padre y que no está en mi camino individual, te diría probablemente sí. Es como lo triste de los formularios, ¿no? Que poner aquí una cosa no cuesta mucho, pero ver la realidad… Y ponerle cara y ojos. Eso es donde dices, vale, aquí… Seguro que yo no puedo. O sea, si se plantea el caso… Claro, claro. No, diría, se viene conmigo, seguro. Pero tampoco, aunque entiendo que es durísimo, yo hace falta una dosis de realismo. Es decir, no es una decisión… no es compartir una videoconsola, es proporcionarle felicidad y un entorno de felicidad a alguien durante el resto de su vida. Y si tú no vas a ser feliz, si tú no tienes eso dentro de ti, no tienes esa generosidad, ese sacrificio innegociable para siempre, no des ese paso. Y de hecho, no te voy a juzgar en absoluto. Al revés, te diré, pues has hecho muy bien, porque antes de generarte un hogar infeliz y a ti destrozarte la vida y hacer que esa persona no crezca… No, no lo hagas, no lo hagas. ¿Caballero? Totalmente de acuerdo con él. O sea, es verdad y por casos cercanos en mi familia de discapacidad, la segunda frase que más odio después de la D, ha luchado hasta el final contra su enfermedad, es la de… Son un regalo de Dios, una bendición de Dios, las discapacidades son una enorme putada emocional, económica, porque todo cuesta más cuando tienes una persona discapacitada en tu casa, en tu familia. Entonces, es una… a mí es… o sea, que me perdonen las familias que… Normalmente las personas que dicen son una bendición de Dios tienen un colchón y una cantidad de recursos en las que se pueden permitir alivios que otras familias no pueden. Con lo cual, efectivamente, si yo veo ya el caso, un nombre, una cara, un cuerpo, sería incapaz de decir que no, pero sí que lo descartaría previamente. Y hay una parte que quiero yo introducir en este tema, porque estamos hablando todo el rato, si os dais cuenta, de proporcionarle un hogar, una estabilidad y una felicidad a esa persona que pueda llegar a tu casa, tenga la edad que tenga. Pero por un caso real que tuve de un compañero de trabajo, en que cuando su hijo, adoptado, cumplió 18 años, renunció a él, renunció a ser su padre, porque el niño, durante la adolescencia, básicamente, habiéndole dado recursos económicos, un hogar estable, renunció a él porque era totalmente inmanejable, o sea, ya rozando, por no decir prácticamente metido en la delincuencia. Un niño agresivo que se le despertaron todos los traumas del sitio, del país y de la vida durísima que había tenido de pequeño. Entonces, ese es otro tema que estamos hablando de la adopción, como una vez que venga, cuento, final feliz, fueron felices, comieron perdices y todo va bien. Pero yo creo que ese es uno de los momentos más duros que debe suponer para alguien que ha estado durante muchísimo tiempo intentando, pasando los exámenes, con unos recursos, viajar a un sitio probablemente muy lejano y de repente decir, quiero volver a una especie de punto de partida en el que yo ya no tengo hijos. Ya, pero es que eso no puede ser así. Es que eso no puede ser así. Pero fíjate que en este punto sí que te permite, creo, la ley, como amputar una parte de tu cuerpo que es una persona que ha vivido contigo y que a los 18 años dices, lo siento, mi mujer y yo nos desentendemos porque no podemos más. Y hay una posibilidad y puedes hacerlo. Pero por la parte de las adopciones que estamos pensando, vienen de entornos tan duros que una vez que lleguen a nuestros hogares, con nuestras taras y nuestras dificultades, pero todo esto va a ir bien cuando si hay algo que es la maternidad paternidad es profundamente ingrata en muchísimas ocasiones. Más allá de, te puede dar momentos muy felices, pero hay una ingratitud que es una especie de carrera de fondo. Pero claro, y esta parte a mí me parece también terrible. Momento bajo. Si la paternidad biológica no te dejan con 18 años renunciar a... No lo sé. No lo sé. O sea, es muy, muy, muy complicado durante todo el proceso. Renunciar a la patria potestad, incluso cuando son menores, el proceso es complicadísimo. Esta es la opción de tengo un hijo rebelde, lo mando fuera. No, es un proceso muchísimo más complicado. Da igual que haya violencia, malos tratos, o sea, se puede hacer, pero el proceso, si no hay un delito en el que te aparten de la familia y estén internado en un centro, simplemente es muy, 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 muy difícil. Os había dicho que este dilema era... Tenía dudas de la paternidad y las he resuelto. Completamente. Bueno, venga, besos. ¿Tu dilema? Mi dilema. Pero el mío también es un poco oscuro. Bueno, estamos aquí tranquilamente conversando y de repente empieza a haber como un movimiento símico, empieza a haber un terremoto, empieza a caerse todo y de repente vosotros de una forma individual, cada uno, os quedáis encerrados, atrapados en una especie de agujero que la Zara ha creado y estás aislado completamente en el agujero. Tú solo, ¿eh? Tú solo, tú solo, no hay señales de vida afuera, no sabes si te van a rescatar o no, pero hay una manzana y entonces te dicen que la manzana, si pasa el tiempo a lo mejor necesitas comer, porque si no te vas a morir, pero te dicen que la manzana es tu cuerpo, entonces cada mordisco que le des a la manzana realmente te estarás comiendo una parte de tu cuerpo aleatoria, no sabes qué parte es, aleatoria, pero si consigues salir del agujero, lo que te hayas comido desaparecerá de tu cuerpo. Comido está. Si le das un mordisco, a lo mejor no hay brazo, entonces tienes tu manzana ahí y el tiempo pasa y te va entrando hambre. Tengo una duda. Sí. ¿Te duele? Cuando sales del agujero, sí. ¿Cómo? O sea, tú cuando comes la manzana tú no notas nada. Vale. Vale. Pero cuando te saquen, si te rescatan, todo lo que te hayas comido desaparecerá. Yo creo que aprovecharía todos los supresores del apetito que tengo a mano y como soy fumadora, cogería el paquete y aun estando en el agujero y con la posibilidad de asfixiarme por el humo, yo fumaría hasta que ya no pudiera más y tuviera que darle un mordisco a la manzana. Ya es muy desesperada que sintiera que mi estómago está a punto de devorarme, pues a lo mejor un mordisco le doy. Pero intentaría retrasarlo lo máximo posible. Y si me desmayo, que me desmaye. Yo confiaría en que no van a tardar tanto en socorrerme. Pero están tardando. Pero que tarden. Es que, 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 que tarden, que tarden. A lo mejor no, es que a lo mejor no entran nunca. Yo confío y si no, vamos a ver, es que podría pegarle un mordisco y no tener cabeza. Claro, de verdad es que es el azar, ¿eh? O pómulo, un pómulo. Yo... O lo mismo, te ha mordido un trocito de pelo y no ha sido tan grave. Ya, ya, pero... Yo si me quito un poco de cadera, si va a venir. Es que yo me estaba imaginando la manzana como cuando vas a la carnitería y una vaca y te pone loco alto, loco bajo. Si puede elegir, igual un poquito de nariz me quitaba y de aquí cartuché. ¿Morderías? Ay, yo creo que no me está dando como... Me va a sentar más. Si la alternativa es la muerte, no puedes no morder. Pero es que si están, si van a tardar y te muerdes la manzana, una manzana no te dura nada. O sea, vas a acabar muriendo sí o sí. Es verdad. ¿No? Bueno, pero existe la posibilidad mejor de un mordiquito y de repente empiezas a escuchar un pico. ¿Morderías? Sí. Yo empezaría a fumar. A ver, lo que no podéis... O sea, a mí lo que me dice la... No fumo, pero empezaré. Por la tierra, te paso cigarrillos. Y le pondrías un pite a la manzana para que fume tu manzana también. Yo creo que no contemplo el escenario de no morder. De dejarme morir de hambre. No, no, no. Entonces creo que solo existen dos escenarios. O dos mordiscos o me la como entera. ¿Qué te haces ahí? No, es decir, uno haría, empiezo a ir un pico, un segundo, ya cuando voy a salir, digo, me voy a salir sin tres cuartas partes de mi cuerpo, ahí ya me la como entera y fuera. Ya no sales. Pero vamos, te es un suicidio lento. Bueno, no, pero yo lo intento. Me tomo el primer mordisco, rezando para que... Me tomo el segundo mordisco esperando que lleguen. Pero es que... Puedo vivir, creo. Vas a salir completamente tuyido. No, pero a lo mejor. Es por eso te la comes. O sea, yo me doy dos mordiscos. De margen. Pero imagínate que te comes tus páncreas. Bueno, pues me doy de margen. Mala suerte. Dos me doy. Es la ruleta rusa. Es la ruleta rusa. Entonces yo dos mordiscos me doy. Y a partir del segundo me las doy. Porque creo que es el margen que le doy. Porque mi cabeza en esta ficción digo, bueno, a lo mejor pierdo un brazo o pierdo un tobillo. A lo mejor pierdo ese tiente un pulmón y la oreja. Bueno, creo que podría vivir con eso. ¿Se puede vivir solo con un pulmón? Sí. Pero, y con una oreja. Vale, y si la manzana fuese, en vez de tu cuerpo, el de un familiar que tu madre. En plan, dices, claro, o un familiar querido. Dices, aquí está. Sí, y sobre todo, querido, y que sabes que te quiere muchísimo. ¿Pero serían todos los mordiscos al mismo familiar o lo puedo repartir entre muchas familias? Estaría algo mismo. Es al mismo familiar. Ah, por ese. Mi madre me quiere mucho y ha vivido. Es una persona, yo creo que sí, mordida. Pero bueno. Mi madre me quiere mucho y me incitaría a morder. Eres un cabronazo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me costaría muchísimo más morder en ese caso, que si fuera a mí, claro. Yo no muerdo ahí, pero ¿cómo me voy a cargar a alguien? Sí, no sé, bueno, pero a lo mejor esa persona... Yo creo que la muerte por hambre... Sobreestimáis vuestras capacidades de resistencia física. Sí, la muerte por hambre al final te deshabilita tu capacidad de contención. Sí, ¿te acuerdas de las cosas malas? Sí, he visto la suciedad de la nieve. O sea, quiero decir... Imagínate, ir comiéndote a Tomás. Pobrecito. Yo creo que evito morder y muerdo en igual grado. ¿Sí? Sí. O sea, si te vas amputando tú o vas amputando a un familiar muy querido. Pues que yo aprecio... Bueno, su pareja ha dicho que quiere participar en una performance donde estén... Yo aprecio mucho a mi familiar muy querido y me aprecio mucho a mí misma. Me mordería en igual grado y con igual lentitud y fumando igual. ¿Vesos tú qué harías? A mí es que me da un poco de alergia a la manzana. ¿Pero qué clase de verbes muestra? Entonces... O sea, si es verde doncella, a lo mejor digo perfecto. Si no me das con la manzana, yo creo que yo mordería. Porque si no voy a morir y al final es como apostar un poco. Pero sí que es verdad que si muerdo y tardan mucho, a lo mejor la alergia y tal tampoco me ayuda. Yo hay una cosa que lo he estado de acuerdo con ustedes que es... Ahí a partir de cierto grado, donde casi te renta más morder la manzana entera que quedarte en tres cuartos. Disfrutar como la última cena, ¿no? Dices, pues mira, ya... Señores, hasta aquí. La cena de los idiotes. Gracias.